Y este es un país que funciona en base a lo que llaman conectando los puntos. Aquí todo está conectado. Si usted tiene un sistema educativo que no funciona, no va a tener buenos trabajadores para que trabajen en las empresas. Si usted tiene un sistema judicial que no funciona, la gente no va a confiar en él y la gente no va a invertir. Si usted tiene un sistema que usted limita, que los ejecutivos extranjeros puedan venir a este país y no puedan tener una buena educación, no puedan tener seguridad, las empresas tampoco invierten. Si usted no tiene grado de inversión, las empresas tampoco se sienten seguras. Todo está interconectado. Y esa interconexión la tiene que hacer un individuo, que es el presidente de la República. Pero si el presidente de la República está pensando en los pajaritos preñados, entonces créanme que esto no va a caminar nunca. No va a caminar. Porque aquí llega mucha gente y dice, dice el presidente, por orden del presidente. Y verdaderamente hay mucha gente que abusa y se aprovecha. Pero también hay mucha gente que cuando le llama el presidente de la República y le dice, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no le ha dado los permisos a fulano? ¿Por qué no le ha aprobado el estudio de impacto ambiental? ¿Por qué no le han pagado? ¿Dónde está parado este proceso? ¿Por qué se perdieron los papeles en el ministerio o en la entidad autónoma? Como bien sirve para unas cosas, también sirve para agilizar y acelerar otras.